Que sin querer te nombra y escribiré mi historia con la paz Agua en el desierto, la ría con la forma abierta Por quienes te la olvidan y mientras todos duermen Con la memoria inventa, aroma entre los árboles En una tierra mágica, por quien respira rabia Con mi pies y sus besos, te desnudas provoquiendo Que sin querer te nombra y escribiré mi historia Gloria, fantasía del aire ¡Gracias por ver el video!